Te lo repito, la persona que necesito debe disponer de un automóvil. ¿No eres capaz de entenderlo? Sí, pero... Le aseguro que trabajo muy rápido con mi bicicleta. Ande, póngame a prueba. No necesito a nadie con una bicicleta. He dicho un coche, un automóvil, algo que tenga cuatro ruedas. ¿Está claro? He de cambiar de táctica. Tengo que intentar otra cosa. ¿Una taza de té? Oh, gracias. Eres muy amable. No te preocupes. Nos hace falta mucho personal. Las condiciones de trabajo son duras y no creo que se presente nadie más. ¿Qué me dice, jefe? Digo que no importa lo que yo diga. De acuerdo, que se quede si quiere quedarse. ¿Lo dice en serio? ¡Oh, se lo agradezco mucho! Sí, vale, vale. Anda, Chie, ponle al día. Enseguida, jefe. Así que se llama Chie. Es una chica muy dulce y amable. Es un prometedor inicio. Este es el despacho de los dibujantes. ¡Encantado! ¡Me llamo Quintaro! En un estudio de animación se duerme poco. Sexta lección. La animación es fantástica. Me llamo Quintaro Oe. Soy un hombre muy inquieto. Ahora trabajo en una importante empresa de animación. De momento, me encargo de ir arriba y abajo por toda la ciudad. No creía que para realizar una producción animada se necesitara tanto tiempo y tantas personas. Mi trabajo consiste en repartir rápidamente los trabajos que cada uno realiza. ¡Hola, Chie! Te traigo esto para colorear. Déjalo en la mesa. ¿Qué estás haciendo? Estoy quitando todas las impurezas que aparecen en el dibujo. ¿Ves? Rascando suavemente sobre el dibujo, las elimino y lo dejo totalmente pulido, listo para filmar. Muy interesante. Ya he aprendido otra cosa. Quintaro, no aprendas tantas cosas. El trabajo es muy duro. No te desanimes. ¡No! ¡Trabajaré con todas mis fuerzas! ¡Vaya cuerpo tiene! Yo diría que gasta una talla C o quizá una D. ¡Que esconderá ahí debajo! ¡Ah, pequeña Chie! ¡Invades mis pensamientos! Aquí se trabaja en los diferentes aspectos de la supervisión y realización de la animación. No tengo ninguna experiencia en este campo, pero en un día he aprendido muchas cosas. Las personas que dibujan a los personajes en movimiento se llaman animadores. Con gran paciencia dibujan y lo hacen muy rápido. Después vienen los dibujantes que se ocupan de completar los dibujos intermedios para dar una sensación de movimiento. Finalmente, los dibujos se fotocopian y se dividen en acetatos. Realizar una producción animada no es nada fácil. Se requiere mucha paciencia y talento. ¡Oh! ¿Qué te pasa, Quintaro? ¡Este dibujo es maravilloso! ¿Esta es tu especialidad? Sí, esta empresa está especializada en animación erótica. ¿Cómo puedes dibujar unos pechos tan perfectos? Bueno, no es fácil. Yo me documento mirando estas revistas. ¡Oh! ¡No está nada mal! Las tengo por mi profesión. A mí me gusta más que los pechos tengan esta forma. ¡Caramba! ¡Estás hecho un artista! ¿Tú crees? Es que siempre estoy dibujando en mi libreta. Yo, en cambio, prefiero las que están en punta, como estas. Sí, a mí me gustan las redondeces de estos pechos. Dibujas muy bien. ¿Por qué no te dedicas a este trabajo? Creo que me gustaría. ¡Quintaro! ¡Acaba de limpiar de una vez que están a punto de llegar unos clientes! ¡Sí, señor! No te lo repetiré. Pero qué fastidio. No te desanimes. Estudio de animación. Entra, por favor. Estás en tu casa. Jefe, ¿son los clientes? Sí, la productora y el autor. ¿Se están cumpliendo los plazos? Sí, desde luego. Le presento al señor Egawa. Encantado de conocerle. Hola. Perdona mi curiosidad, pero ¿quién es ese? El dibujante Tatsuya Egawa. Ese póster es suyo. ¿Cómo? ¿El famosísimo Tatsuya Egawa? ¿El autor del mítico Golden Girl y de Universidad Imperial? ¿El número uno de los dibujantes japoneses? ¡Es un sueño verlo en persona! Tras los retoques, las escenas quedarán así. ¿Le parece bien? Solo hemos intentado darle un toque personal. Muy bien, pero prométanme una cosa. La película de ser un carrusel de emociones una mon... ¡Será un gran éxito que arrasará en taquilla! ¡Por favor! ¿Pueden darme un autógrafo? ¿Y tú quién eres? Me llamo Quintaro y trabajo en este estudio como aprendiz. ¡Escúchame! El señor Egawa es un hombre muy ocupado y no puede perder el tiempo dándole un autógrafo a un palurdo como tú. ¡Será un placer! ¡Oh, señor Egawa, qué amable es! ¡Qué ilusión! Toma. Gracias, es muy bueno. ¿Nos acompaña a la sala de descanso para tomar un té? ¡Por supuesto! A propósito, ¿cómo van los plazos de entrega? Bueno, yo... Debe estar terminada dentro de un mes y medio. Ya sabe que no admito retrasos. Debe entender que los dibujos del señor Egawa son muy difíciles de adaptar. Lo siento, pero ese es su problema. Quintaro, ¿ya has acabado de limpiar? No, ahora mismo. No se preocupe, tendrá el máster a tiempo. Espero que así sea. Ya sabe lo que ocurriría si... Señora, si me permite le diré que es usted fría como el hielo. ¡Qué mal educado! Señora, si me permite le diré que creo que es usted fría como el hielo. Ya he aprendido otra cosa. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Según el contrato, la película debe estar terminada dentro de un mes y medio. En consecuencia, el trabajo aumenta día a día. Y yo lo noto en mis huesos. Los paquetes que tengo que transportar con mi bicicleta cada vez son más grandes y pesados. No puedo creer que pesen tanto. No me sorprende que acabe reventado. Además, muchos dibujantes trabajan en su casa y a diferentes horas. Por eso tengo que estar preparado las 24 horas del día, por lo que duermo poco. Perdone, señor Wakamoto. ¿Le falta mucho para acabar? Ya está. ¡Gracias! El señor Wakamoto es el supervisor de la animación. Como los dibujos están realizados por diferentes personas, su trabajo consiste en unificar el estilo gráfico. ¡Oh! Es mejor que un dibujo de Tatsuya Egawa. Gracias por el cumplido. La película que estamos preparando está basada en un manga original de Tatsuya Egawa titulado El Valle del Demonio Blanco. La historia trata de unos estudiantes que encuentran a un demonio enterrado bajo su escuela. La malvada criatura querrá acabar con ellos. Va a ser una película espectacular. Muy bien, lo entregaré inmediatamente. ¿Tienes que volver a pasar por aquí? Sí, tengo que traer otros trabajos. ¿Puedes pasar por Matsunoya y traerme un Katsukare? Pues claro. Quintaro, Quintaro, si pasas por Matsunoya, tráeme otro para mí. Yo quiero un yakisoba. Una ración de udon. Una ensalada y otro yakisoba. Y una sopa de pescado y un plato de katsudón. Sí. Los dibujantes trabajan muy duro. No tienen tiempo para nada. Sus pausas son escasas y de un tiempo muy limitado. A mí me toca limpiarlo todo, pero no puedo quejarme de mi trabajo. En realidad, me gusta mucho. Estoy aprendiendo muchas cosas y eso está muy bien. Oh, Quintaro, ¿ahora estás cocinando? Sí, estoy preparando unos platos para los dibujantes, a base de carne y verduras. No dejas de sorprenderme. Bueno, es que estuve trabajando en un restaurante. Siempre trabajas solo. Si quieres, puedo ayudarte. Vale, muchas gracias. ¡Qué dulce es! Siempre trata de animarme.